Bueno ya llegamos al lugar al que les quería mostrar, estamos en Costco como ustedes podrán ver es un supermercado muy famoso de aquí de Canadá y seguramente de Estados Unidos yo sé que en países como México o en otros países de Latinoamérica existe Costco por ejemplo en Colombia no hay Costco pero hay otros digamos que supermercados de cadena y al por mayor como por ejemplo Macro o incluso PriceMartin entonces yo les quiero mostrar cómo se ven supermercados sobre todo de estos supermercados mayoristas aquí en Canadá Bueno ya entramos a Costco, usualmente estos lugares tienen una membresía en este caso vale 120 la más cara pero hay otras membresías de 60 al año entonces esto te permite comprar aquí y por ejemplo la membresía la premium digamos la más costosa que vale 120 al año puedes también comprar en línea si es su primera vez viendo un Costco aquí van a poder encontrar de todo van a poder encontrar digamos que comida como un supermercado normal pero también tecnología, cosas de la casa, decoración, ropa y más por ejemplo como ustedes pueden ver pueden encontrar televisores por ejemplo este de 894 dólares, este de 1600 obviamente depende de la tecnología de lo grande que sea el televisor pero podemos ver que por ejemplo incluso este está en 744 entonces sí hay de diferentes precios estas cadenas como de al por mayor son muy famosas sobre todo aquí en Canadá y en Estados Unidos porque venden muchos productos por ejemplo para la seo de la casa o para la comida como lo digo al por mayor entonces por ejemplo no te vienen uno o dos cepillos de dientes sino por ejemplo 6, 8 o hasta 10 o la docena entonces digamos que existe la creencia de que porque es así, porque es al mayoreo sale más económico al final del día ustedes qué creen cuéntenme en los comentarios si ustedes creen que verdad uno ahorra aquí aquí está toda la sección de panadería tanto panadería fresca como panadería ya empacada por ejemplo sí podemos ver que aquí vienen dos grandes de pan es mucho más que lo que viene normalmente y vale 4.99 yo muchas veces he comprado este solamente por 3 o incluso 4 dólares y aquí te vienen dos entonces yo creo que si viene uno con una familia o tienen una familia grande es un buen negocio si a ustedes de pronto les gusta el pan más fresco también tienen la opción de la panadería aquí enfrente donde hacen el pan por ejemplo este pan se ve muy fresco seguramente lo hicieron hoy y vale 5, 6 dólares un kilo de pan Costco tomen esa idea no solamente para familias sino por ejemplo si vas a tener una cena en tu casa o si vas a llevar algo a una cena o a un lugar donde te están invitando también esto puede ser excelente opción un pie que no cae nunca mal sobre todo muy canadiense a 10 dólares algo que suele ser costoso aquí en Canadá es la carne diferentes tipos de carne independientemente si es cerdo o es carne de res sobre todo la carne de res yo creo que es lo más caro entonces vamos a ver qué tal los precios aquí por ejemplo tenemos salchichas de cerdo usualmente usan en el desayuno vienen bastantes 2.5 kilogramos y valen 20 dólares ahora por ejemplo tenemos estas costillas que por ejemplo si estamos haciendo una carne asada o un barbecue en nuestra casa tenemos una costilla como esta por 22 dólares son 2.7 kilogramos por ejemplo también podemos ver esta carne molida vale 9 dólares por kilo es decir que esta vale 32 dólares no me parece mal no se ve tampoco de mala calidad eso también ayuda muchísimo una cosa también muy curiosa de Costco que a la gente le gusta venir más que todo también por esto es porque puedes tomar las muestras que quieras o probar lo que tú quieras lo que estén ofreciendo digamos que hay un chiste muy popular que la gente va a hacer mercado y almuerza en Costco con todas las muestras que dan bueno ya pasamos por la sección por ejemplo de carnes también pasamos ahora por la sección de ensaladas o inclusive es también muy bueno si por ejemplo quieres venir a comprar una comida que ya está hecha solo la tienes que poner en el horno puede ser una buena opción vamos a encontrar de todo inclusive como ustedes pueden ver está bastante lleno por ejemplo estos quesos podemos encontrar de todo tipo de quesos queso brie queso gruyere de diferentes precios desde 9 dólares o inclusive desde 7 dólares hasta 20 dólares si a ustedes les gustaría amoblar su casa también lo pueden hacer aquí o pueden considerar Costco como una opción por ejemplo este sofá vale 1.800 dólares hablando todavía de amoblar si son nuevos aquí o si viven ya aquí hace un rato y quieren cambiar su colchón por ejemplo este es un colchón Queen y vale 579 dólares si ustedes tienen hijos sobre todo que van al colegio o son una familia grande hay muchas cosas como pasabocas papitas chocolates que vienen en cajas bastante grandes he visto unas de 18 he visto otras cajas que incluso tienen 40 o 50 bolsitas de papas y por ejemplo estas que son de 18 caramelos o chocolates valen 15 dólares Costco también es muy famoso porque apenas empieza a entrar la época de Halloween o también de Navidad empieza a vender toda su decoración algo muy curioso de Costco es que tiene una parte que es como los productos frescos esa parte en esa parte hace un poco más de frío está más refrigerada que el resto pero seguramente hace asegurando que los productos estén más frescos digamos por ejemplo encontramos sandías bastante grandes y las vamos a encontrar a alrededor de 11 dólares ya miramos la comida fresca o digamos las pechugas de pollo pero también podemos encontrar comida congelada que no está costosa y viene de nuevo en bastantes cantidades y al por mayor como les digo aquí hace un poco más de frío pero vamos a encontrar frutas muy frescas que necesitan más refrigeración como por ejemplo la mazorca o las uvas o incluso también las zanahorias por ejemplo podemos comparar esta lechuga yo he comprado solamente dos corazones por alrededor de 6 dólares o incluso más y esos están 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6 dólares no solamente viene la fruta completa sino también la fruta picada si esto es de pronto más conveniente y vienen también en tamaños un poco más grandes que los personales aquí por lo menos vamos a poder encontrar dips, guacamoles, salsas como les digo aquí en Costco se puede encontrar de todo por ejemplo podemos ver estas coca colas esta canasta viene con 32 latas y vale 14.69 es decir que ni siquiera te cuesta un dólar cada lata y no solamente encontramos coca colas sino coca colas normal y también diferentes tipos de refrescos canada dry, crush y más por ejemplo esto muy útil todo el mundo lo usa podemos encontrar todo esto que vienen 30 rollos si 30 rollos por 21.99 por ejemplo yo voy a llevar esto que me parece muy útil para la casa viene con dos conectores pero además viene con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plugs para poner entonces la verdad si me parece bastante económico y vale 21 dólares eso también me parece importante nombrarlo Kirkland es la marca de Costco entonces usualmente estos productos son más económicos porque no son digamos de marca pero son igualmente muy buenos yo he probado algunas cosas aquí y allá y la marca me sigue pareciendo bueno si ustedes tienen mascotas incluso también van a poder encontrar cosas para mascotas aquí por ejemplo 3 huesos por 18 dólares e incluso 3 peluchitos muñequitos por 15 dólares en esta sección también encontramos huevos por ejemplo podemos encontrar que 24 huevos valen 12 dólares está bastante económico en un verano canadiense es muy común encontrar o querer comer hot dogs en un barbecue estos por ejemplo se ven buenísimos dice que son de granja y valen 16 dólares y vienen 10 también podemos encontrar de nuevo la marca de la que les hablaba Kirkland es la marca de Costco y también pueden encontrar de esa marca o incluso de otras más comerciales esto me pareció una muy buena oferta podemos encontrar todos estos tomates pequeñitos muy bonitos y se ven muy frescos y todo esto vale 5 dólares por ejemplo yo compro en otra cadena que se llama Sobis y puedo encontrar a veces un tomate por un dólar como les digo aquí en canadá es muy común hacer barbecues sobre todo en el verano entonces están disponibles las hamburguesas también los filetes de pollo apanado las alitas barbecue y más tú puedes encontrar básicamente nuevos productos pero también productos que puedes encontrar en cualquier tienda de cadena pero definitivamente en tamaño familiar por ejemplo para los amantes de la avena vamos a poder encontrar esta caja que trae dos bolsas cada una por 2.58 es decir que vamos a tener 5.16 kilogramos de avena por 12 dólares hay algunas cosas que sí se nota definitivamente la diferencia hay otras que no tanto o no estoy segura si al compararlo con lo que usualmente los compro siento la diferencia por ejemplo este arroz jazmín de nuevo de la marca Kirkland vale 17, 18 dólares y trae 8 kilogramos aquí les voy a dejar una imagen con lo que usualmente cuesta algo parecido en una tienda diferente de cadena esto es algo que uso mucho sobre todo como para los estofados o incluso para la pasta y usualmente pago por una lata 6, 5 dólares aquí vienen todas estas latas es decir que vienen 8 y me vale 13 dólares por ejemplo también tienen aceite de oliva yo sé que es algo que lo usan mucho en las casas por ejemplo este que trae 2 litros nos vale 22 dólares esto también lo uso mucho en la casa a veces pago por una sola botella 5 dólares, 6 dólares aquí vienen 2 por 4.89 algo también muy curioso de aquí es que existe como una parte de fonodiología y también incluso una óptica entonces dentro del mismo Costco puedes agendar tu cita si quieres revisarte los oídos y también los ojos otra cosa que podemos ver es que hay muchos suplementos vitamínicos para niños, para hombres, para mujeres y dependiendo de exactamente el suplemento que necesites y obviamente la marca puedes encontrar desde 30 dólares o inclusive 20 dólares hasta 50 o 60 por ejemplo podemos ver estos desodorantes vienen 5 desodorantes valen 15 dólares y son de una marca buena que podemos encontrar bastante en las farmacias y droguerías también esto me pareció económico podemos encontrar 5 cremas de dientes por 18 dólares estas Crest o también podemos encontrar Colgate que es una marca reconocidísima en todo el mundo podemos encontrar 5 cajas por 14 dólares aquí es donde les hablaba que ustedes es una óptica y ustedes pueden venir a hacerse el examen y también averiguar por sus lentes de contacto, por gafas de sol o incluso gafas de prescripción usualmente para los recién llegados llegamos sin nada tenemos que comprar vajillas, tenemos que comprar ollas y como les digo esta puede ser una buena opción por ejemplo hay una batería de ollas aquí atrás vale 200 dólares y vienen bastantes ollas de diferentes tamaños y hasta con su tapa puede encontrar vajillas desde los 45 dólares hasta los 100 dólares dependiendo de cómo queramos y qué tan grande queramos la vajilla pero usualmente para empezar cuando no tenemos nada está súper bien también podemos encontrar sets de cubiertos muy completos aquí por ejemplo vienen 60 piezas aquí 40 este vale 80 dólares y este vale 64 así que es mejor negocio llevar 60 piezas incluso llevamos más y por menos precio como les decía cuando entramos también podemos encontrar cosas de decoración Costco lo tiene todo entonces ustedes van a poder encontrar lámparas van a poder encontrar cosas para el baño para su cisterna, grifos si por ejemplo están remodelando o si quisieran cambiar algo en la casa donde están viviendo rentando o comprado esta puede ser una buena opción sobre todo para ver las opciones que existen por ejemplo tenemos pilas aquí están las marca Duracell muy famosas están a 25 dólares y están de nuevo las marca Kirkland que valen 15 dólares en sí me parece económico porque vienen 48 baterías AA y como les digo usualmente esta marca está muy buena entonces seguramente no les defraude también vas a poder encontrar cosas para tu carro para limpiarlo también para cambiarle por ejemplo los limpia vidrios o incluso para que huela más rico también vamos a poder encontrar generadores esto lo necesitamos muchísimo porque usualmente en las tormentas de nieve puede que se vaya la luz y la mayoría de gente usualmente tiene en sus casas un generador para esas digamos que oportunidades desafortunadas listo ya tenemos el carro listo lleno de las compras que queremos hacer en el momento sobre todo de las cosas que me di cuenta que pueden ser más económicas que en la isla o en los supermercados a donde voy ustedes se darán cuenta en todo el video que había muchísima gente en todo el supermercado y ahorita se van a poder dar cuenta de las filas tan inmensas que hay sin embargo también existe la opción de hacer self check out que es que literalmente te creen confían en ti en que tú vas a escanear todos los productos porque tú mismo los registras y no hay nadie que esté revisando si cada persona registró cada producto entonces confían mucho en ti al final tú simplemente pagas con tu tarjeta bien sea de crédito o de débito o inclusive cash pero también lo puedes hacer con un cajero de la forma normal bueno ya está listo el carro una de las cosas maravillosas y chistosas que tiene Costco es que la gente usualmente dice que hace un mercado grande para el mes al formayor y después a pesar de haber comprado la fruta fresca las cosas listas para cocinar usualmente terminan comprando comida aquí bien sea perros calientes pizzas o incluso papas a la francesa entonces ya después de un largo día de hacer compras seguramente la gente termina comprando aquí es demasiado económico por ejemplo estamos viendo que un perro caliente nos va a salir alrededor de un dólar cincuenta o inclusive una pizza un slice un pedazo nos va a salir por dos cincuenta y nueve o una pizza completa por doce dólares yo compro un par de cosas sobre todo cosas que puedo encontrar por mayor el papel higiénico lo que les mostré de el aseo por ejemplo la crema de dientes las cosas para que el apartamento la casa huelan rico todas esas cosas que puedo encontrar por bastante y que de pronto están más económicos que cuando uno lo compra por digamos que al detalle esta vez me costó doscientos cincuenta y ocho lo que les digo un mercado con cosas básicas otra cosa también importante es que ustedes pueden pedir su comida de nuevo en lugares donde simplemente no tienen que hablar con nadie pueden pedirla y después pasar al kiosco a recogerla bueno aquí podemos ver que los perros calientes con diferentes salchichas están a un dólar cincuenta vamos a pedir también unas papas a ver qué tal por ejemplo también podemos encontrar que tenemos unos como chicken nuggets con papas a seis dólares noventa y nueve un helado también muy económico allá nos dice que a dos ochenta y nueve una gaseosa a ochenta y nueve centavos la pizza también la podemos encontrar de diferentes sabores a dos cincuenta y nueve o una completa a doce noventa y nueve bueno y ya con el mercado empacado en el carro ya listos para irnos quedamos con almuerzo y con mercado así que fue una buena aventura esto fue conociendo y mostrándonos un poco de Costco de uno de los supermercados de aquí de Canara con el mercado de los supermercados